Om Shanti Shanti, hola. Hola a todos. Viernes es Día de la Diosa y quiero dedicar este video a todas las mujeres que están en el mundo que anhelan construir una práctica espiritual en medio de todas las variables de la vida. Y la vida es una increíble maestra. La vida nos va a dar exactamente lo que necesitamos para cumplir con nuestros karmas, para cultivar las cualidades que nos hacen falta. Así que voy a titular este video retomando nuestro poder, reclamando nuestro poder. Y hoy en la madrugada, antes de irme a Shala, ya acabo de regresar, aquí son las 6 de la mañana, está amaneciendo, hice una entrada en mi podcast, que también te invito a escucharlo, que está en Spotify, que se llama All Is Coming. Tengo dos podcasts en Spotify. Este de All Is Coming lo estoy alimentando ahora en esta temporada aquí en Maestro. El otro se llama Tara Despierta, que también te invito a ver lo que es el relato de una mujer, bueno, mi relato, y de cómo el yoga puede ayudarnos a salir de espacios que no son para nosotras, de relaciones, de relaciones que nos quitan energía, de sistemas que nos sabotean en vez de apoyarnos, y esto es muy normal y muy común en el patriarcado. Entonces, ¿qué es el patriarcado? Porque las mujeres estamos condicionadas a comportarnos de una cierta forma. Con el yoga todo eso vamos a comenzar a cuestionarnoslo. Y vamos a encontrar muchos momentos de profunda desolación, de darnos cuenta de que hemos actuado en contra de lo que nosotras sentimos e intuimos, que es muy importante que esté aquí en esta zona del cuerpo de la mujer, y desde donde creamos la vida también. Entonces, te invito a que vayas al podcast, a que lo escuches también, y ahí está la luna, ven que linda que está, está media llena, ya se está poniendo oscura poco a poco, vamos hacia la luna nueva ahora, y luego se vuelve a llenar, pues las mujeres somos algo así, somos como la luna, somos cíclicas. Hay momentos en que necesitamos estar en expansión, en relación, hay momentos que es muy importante estar solas, estar hacia adentro, estar en silencio. Y yo creo que eso corresponde muchísimo con nuestros ciclos también, corresponde también con los ciclos de la vida de una mujer. Cuando estamos jóvenes es como que estamos probando todo, estamos un poco dispersas. Cuando ya somos madres, la energía completamente ya se arraiga, y ya comenzamos a entender que es este maravilloso cuerpo de la mujer que nos dieron. Y ya cuando tenemos a nuestros hijos, tenemos esa gran oportunidad de ser cuidadoras y protectoras de estos hermosísimos seres. Entonces, ahí es donde comienza, digamos que emerger toda una nueva realidad dentro de una mujer. Que, bueno, hay mujeres que no les toca tener hijos, hay mujeres que sí nos toca tener hijos. Yo digo que es una experiencia muy personal y es una experiencia que uno tiene que escucharse uno. A veces las circunstancias externas no permiten que uno se dé ese permiso. Vean qué interesante. Pensemos, por ejemplo, si estamos con una pareja que es inestable, si estamos con una pareja que no está realizada, es como que la energía femenina se contrae. Para que nosotros podamos ya entregarnos a la experiencia de la maternidad, necesitamos tener esa luz verde que viene dentro de nosotras, ¿verdad? Que dice, adelante. No sé muy bien cómo va a suceder, pero lo siento que es bien. Así sentí yo siempre el embarazo y los pactos de cada uno de mis hijos. Era un sí profundo dentro de mí de que esta alma tenía que venir al mundo a través mío. Y las circunstancias no eran perfectas, pero sí, yo me sentía muy feliz cada vez que quedaba embarazada, cada vez que recibía uno de estos bellísimos seres. Era mi Dharma en ese momento, en mis años de maternidad. Ahora mi Dharma ya ha cambiado, digamos. Ahora mi Dharma es más apoyar, apoyarte a vos que estás ahí al otro lado de la cámara, en tu camino. Ya digamos que mis años de maternidad, yo cumplí con 30 años de maternidad. Ay, qué lindo. Ya mis hijos ya están moviéndose en sus vidas. Ahora me toca hacer ese trabajo de apoyo con muchas personas en el mundo y especialmente con muchas mujeres en el mundo que quieren sanarse. Nosotros venimos a India a sanarnos, sanarnos en este cuerpo que ha sido tan violentado por el sistema patriarcal. A eso es a lo que venimos a India. India es como una madre amorosa que nos va a abrazar el yoga, nos va a curar. Y si encontramos un maestro o una maestra que nos guíe, que amorosamente nos muestre hacia dónde dar los pasos. La sanación ya está sucediendo. Solo nos toca dar un pasito, después del otro, después del otro. Yo creo que el primer paso es el más difícil de dar. Ese paso es como ese compromiso con nosotras mismas. Y a veces hay fuerzas alrededor de nosotras que no nos permiten dar ese paso. Y nosotros estamos todavía muy pendientes de salvar a otros. Y eso es una falacia. Eso es una gran mentira que nos han inyectado en los sistemas patriarcales. La verdad es que cada ser es independiente. Y la madre no es el corazón del hogar. Todos los seres en el hogar son el corazón del hogar. Todos los que tengan su corazón en él. Entonces, ¿por qué la madre va a tomar la responsabilidad de ser el corazón del hogar y los demás no están haciendo nada? Es un sistema. Todos tienen que contribuir a algo. Pongámoslo en el caso de una pareja. Que yo tengo amplia experiencia. Si tu pareja, digamos, es una persona que no está realizada, no te va a ayudar en tu realización. Te va inconscientemente a sabotear tu realización. Porque le da miedo, se siente amenazado o amenazada de que vos crezcas y te despertas. Las parejas verdaderas, las parejas que realmente nos aman, nos quieren ver bien, nos quieren ver realizadas, poderosas, saludables en nuestro poder. Entonces, por eso es que si nos quedamos esperando en un sistema patriarcal que nos den permiso las parejas o la familia o el abuelo, el tío o lo que sea, o el jefe de venir a India, nos vamos a quedar esperando por el resto de la vida. Tenemos que dar un paso adelante y reclamar lo que es para nosotras. Como siempre digo, nadie nos puede quitar nuestras bendiciones. Entonces, yo te invito a que, bueno, primero le das mi autobiografía. Se llama El vacío es una cama de plumas. Por favor, léela. Vas a ver mi relato desde el año 1999, donde yo estaba muy deprimida después de un divorcio con un esposo enfermo, con cuatro hijos a la espalda, sintiéndome derrotada en la vida, sintiéndome absolutamente abandonada por Dios. Ahí fue donde me llegó el yoga. Pero no me llegó ese yoga de desconectarnos. Gracias a Dios me llegó un yoga, que es medicina, que es el yoga de desconectarnos. Porque si estamos haciendo un yoguita de esos light, que es puro amor y se abrazan, después se van a fumar juntos y después, eso no funciona. Lo siento, pero he visto muchos casos muy cercanos y la gente se queda patinando en lo mismo y no manifiestan nada nuevo y la vida se les comienza a colapsar. Necesitamos un maestro verdadero, un gurú real. Yo tengo la gran bendición de tener uno real. Yo no sé si ese es el tuyo. Yo no puedo decirte que Sharadji sea tu gurú. Yo lo único que te puedo decir es que yo estoy aquí, hay muchísima gente del mundo. Es una escuela muy seria. Es un sistema muy demandante. Es un compromiso muy serio. No es así como que venimos. Bueno, mucha gente viene y ya nunca vuelve. O mucha gente ni siquiera viene donde Sharad se van a otras escuelas porque les da miedo Sharad. Así es. Pero bueno, si a vos te toca, si te toca estar con mi maestro, si te toca recibir el yoga como medicina, como sanación, como despertar, no como anestesia, no como escapismo, ese yoga no te va a llegar a ningún lado. Vas a ver que tu vida colapsa. Una señal de que estás haciendo tu práctica y tu práctica está siendo efectiva es que tu vida va a mejorar. Tus relaciones. Vas a recibir como un upgrade. Si estás en relaciones malas, de un momento otro te levantan y te tiran al penthouse y te dicen ¡Wow! ¡Qué lindo! Cuando te da una pareja que te apoya, que te apoya, que te quiere, que te impulsa a cumplir tus sueños, de una pareja que comparte tus alegrías, que comparte también tus miedos y que te abraza. Eso es una pareja. Es la única pareja posible. Lo otro son niños mimados, que, bueno, yo tengo experiencia en eso, haciendo una rabieta y quieren que la mamá ahí los cuide y les dé el chupón. Perdonen, pero la relación tiene que ser una relación entre dos adultos maduros. Y si estás con un niñito, donde quiera que estés, te va a quitar mucha energía, te va a quitar mucha fuerza. Vas a tener que reclamar tu poder. Y eso significa empezar a hacer tu práctica en serio, pensar en venir a India sola. No te lo traigas porque más bien te va a... a guardar el viaje. o traerte al que sí te apoya. Ese sí te lo puedes traer. Es... Es una decisión muy difícil, pero para reclamar tu poder, tener primero que ver qué es lo que te está drenando tu poder. Tienes que cerrar esas grietas. A veces esa grieta se llama desvalor. Es muy común en nosotros las mujeres. Es como que... Es mejor tener a alguien ahí, aunque no sea lo mejor, pero es mejor que estar sola. Como le dicen, el peor es nada. Y años ahí con un peor es nada que no va para adelante ni para atrás y que sobre todo te está chupando energía a vos. mi recomendación es vaya con Dios, mi amor, que Dios lo acompañe. Yo necesito hacer mi trabajo. Y si nos vamos a topar de nuevo y usted se despierta y se pone responsable, conversamos de nuevo. Pero eso de ser mamá de la pareja no las va a llevar a ningún lugar. Así que, ¿cómo reclamamos nuestro poder? Dando pasos hacia nuestras prácticas y hacia nuestros maestros. Y sí, vamos a tener que decir adióces si ustedes quieren traerse a su respetar a toda la familia, y al perro, y al gato, a la abuela, y al vecino. Y todos diciendo, ¡Bravo! Y no, olvídense, eso no va a ser así. Probablemente se van a sentir exiliadas, muy solas, incluso abandonadas por sus seres más supuestamente queridos. Está bien, está bien, es parte del proceso. Es un filtro, la práctica es un filtro, la práctica va a comenzar a limpiar y a purificar sus vidas de presencias que tal vez les pelan el diente por delante y por detrás lo que tiene una sana profunda envidia de lo que ustedes están haciendo. Así que, así como ese pájaro que pasó. Esos son ustedes. Nosotros somos esos pájaros libres. Y nuestro Dharma, como mujeres del siglo XXI, en este momento, es sanarnos para ayudar a sanar la tierra. Es abrir las alas y expandir nuestra luz. Esa es nuestra misión. Para eso es que el yoga está aquí. No es para salir lindas en las fotos de Instagram con los leggings de última moda. No es así las fotos tipo Bollywood que tergiversan la sencillez y la austeridad de una práctica de yoga. No. Hay una distorsión. También aquí en Manso hay una distorsión. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. pero yo te digo, si sos mujer, si tenés esta fuerza aquí, si tenés tu Shakti, el yoga te va a despertar un montón de poderes que necesitas para vivir tu vida con propósito. despedite de todas esas presencias que son en realidad parásitos energéticos. Despedite. Vaya con Dios. Y no le vas a desear ningún mal. Le vas a desear todo el bien. Pero cada uno tiene que caminar por sus propios pies esa es la independencia energética que no da la práctica del yoga. No podemos andar ahí de salvadoras del mundo porque al final ni salvamos a los otros porque no se van a no van a cambiar. Y perdemos tiempo precioso que lo necesitamos para nuestro propio despertar. Así que te invito a reclamar tu poder. Empodérate, mujer, donde quiera que estés en el mundo. Amor, debes decir más o menos, aquí te espero.